Bueno, pues teniendo en cuenta que la orden que se dio a la empresa de jardinería para la poda, que fuese por la tarde, los trabajadores decidieron ir por la mañana, no fue la orden que dio el ayuntamiento, tanto el viernes como ayer mismo, que también se presentaron y se les dijo por segunda vez que no acudiesen. Realmente eso es lo que pasó, mal entendido, porque la empresa tenía la dirección bien hecha, tenía la dirección personal, se tomó por su mano su propia organización y fueron por la mañana. Entonces, pues sí que generó un inconveniente a la hora del paso con los niños, pero ya te digo que no fue pretensión, sino accidente fortuito. En el comunicado no solo habla del tema de la poda, también habla de esas cosas, de mantenimiento, ¿qué significa sin estar pendientes? Bueno, en el centro este año se ha invertido muchísimo dinero, se han hecho actuaciones que no pertenecían al ayuntamiento, que no eran competencias del ayuntamiento, sino de la consellería, para poder adaptar, como por ejemplo el pago infantil, es una actuación que debería haber hecho consellería, pero teniendo en cuenta que las condiciones de los niños no eran las óptimas, el ayuntamiento hizo un sobreesfuerzo y se actuó, al igual que con la solera para las prefabricadas. El mantenimiento se continuó haciendo, por ejemplo, en el comunicado indicaba algo de las luminarias, las luminarias en mayo se repusieron, no sé decir el número concreto, pero fueron casi unas 200 luminarias que se repusieron. ...contacto los electricistas con el personal, con la dirección del centro y se está trabajando para ello. ¿Hay un comentario común entre la gente que si esta poda no se puede haber hecho a lo largo de todo el verano, donde se ha esperado una vez que inicié el curso? Ojo, yo no entiendo de podas, ¿vale? Que yo sepa, las podas se hacen en invierno. El alcalde se enteró de que esta poda no estaba hecha, entonces se dio la orden automática de que se hiciera. Daba igual que la poda de urgencia, porque la orden era que fuesen por la tarde, entonces no entorpecería en ningún momento la… es poco importante, sino que estuviese hecho por la seguridad del alumnado, del profesorado y las familias que acuden al centro. Si no te entendía mal, a pesar de que la empresa se equivocó y fue por la mañana y por la tarde y desde el ayuntamiento se le declinó, ¿este lunes han vuelto a hacer la misma? Sí. Hombre, pues desde Medio Ambiente han hablado ya con la empresa, no te lo sé decir porque no soy yo quien lleva Medio Ambiente, pero sí, claro, se le dijo a la empresa, fueron los propios trabajadores, quizá la dirección de la empresa no fue quien dio esa orden, pero bueno, al final ha salido así. También reclaman un plan de emergencia tras la alcaldesa de la mesa de comunicados, señalaba que ya se mirara. ¿Esa fue la respuesta o…? No, la respuesta fue con los bomberos, los técnicos de aquí, los técnicos de consellería, ya se ha solicitado esa información o ese informe que nos indique qué es lo que tenemos que hacer o sí, porque al final la instalación de las prefabricadas en teoría iba a un paso, entonces según la información que nos den los técnicos de consellería, más la que tengan aquí y el informe que es del bombero, pues de ahí saldrá el resultado. De todas maneras, el patio de incendio es una acción más segura, pero bueno, lo de las prefabricadas como es algo que no… es un ente que… y al plan de emergencias anterior, se está trabajando en eso. ¿Sí? ¿Ya? Vale.